TAN, TAN, TAN 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 Si necesitas publicitar tus productos o servicios en nuestro programa, quieres formar parte de Marisa Casante B, 0358-154-295-339. Alejandra Gordo, Make Up Internacional. Eventos especiales, casamientos, 15 años, maquillaje artístico. Alejandra Gordo. Comunicate al 155-087-478. Cabaña El Vergel, en la verde cordillera de Chubut. Un excitante paraje de la Patagonia Argentina. Vida natural, ríos, parques nacionales, montañas, pesca, caza, trekking, ski, rafting. En Trebelin, un pueblo cordillerano con aire galés. El Vergel, casa turística, teléfono 02945-48-086 o 155-075-46. Alarmas para auto, alza cristales, cierres centralizados, sensores de estacionamiento, polarizado, MAF. Woffer, estéreos, luces de xenón, MAF de Matías Foresto. Los espera en su nuevo local, ubicado en Jaime Gil, 496. Teléfono 0358-4643-569. Campaña Solidaria 6 de Julio, paraje Pozo del Toba, en el impenetrable Chaco. Para la comunidad Huichi. Donaciones, alimentos, agua, leche, ropa. Tablada 430358-154-160-953. TAN, 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 TAN.